A ver, esto es, es decir, eh... A ver, esta es la cosa. Pone en disputa desde hace más de un minuto. Da igual que lo echemos, que esto sigue así. Lo estoy grabando todo, así. Que yo flipo, que yo puto flipo. Bueno, a ver equipo, yo voy a contar la rayada. Una rayada que supera esta rayada. Pero son dos huevos. A ver, un arranque de equipo, un arranque. Entaban a punto de terminar y hicimos sus montes, ¿no? Que nos rendimos. Y ganamos la partida. Sí, es que, a ver... Es que hemos ganado. Hemos ganado hace ya minutos. Ya es un rato que hemos ganado ya. Sí, estoy trabajando para eso. No nos van a citar el punto. Voy a despegar toda la maldita noche con el maldito punto aquí. Exactamente. Hasta yo lo hice en bug time. No se lo tienen ninguno. Es que no puede ser tan malo, tío. Hasta esto lo que llevamos defendiendo aquí... Tienes que llevamos un rato y no has tenido huevos de cojones juntos, tío. Pueden jugar a la maldita noche con el maldito punto. Vamos a jugar aquí. ¿Y qué hacer? No se lo tienen. No se lo tienen. No se lo tienen. Ese es el maldito punto. para ganar Dios mio Pueblo Dios Se va a tener que jugar el juego para que gane una tío Tío, podremos ganar normal Yo con un bug así, si no gano, juro que me cortaría las venas Vamos, yo regalo la cuenta entera Tengo las dos cuentas New World of Warcraft Endran Sí, Endran, la verdad Es que es verdad, yo he dejado de jugarlo Yo no gano En esta situación En serio, es que motivo de suicidio le sobra Yo parezco paciente Es que no van a ganar, no van a ganar No van a ganar ¿Cómo ha estado así? Horas A ver cuánto aguantamos Pues ponerme una medalla Una medalla no voy a ganar Yo voy a 41 cash No, no, no ¿Cómo haremos esto? Nos tienen que dar, vamos Dos divisiones No hay que caer más, ¿sabes? pues si lo dejamos que cojara el mismo punto porque ya que se vuelve ya pero entonces va a ser empate van a tener 24 minutos pa' aquí ya seguro vamos a ver que se buguea verdad vamos a ver que pasa exactamente se empan a ver que se buguea que pasa el segundo punto nada 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 yo paso pues si les va a dar por la cara a dos puntos que ya cuando hay un bug eso empieza a coger fuerza no 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 lo vas a hacer más rápido el punto a ver vamos no lo pueden tomar pero vamos si si pone tiempo extra ¡Llevan 4 minutos! ¡Dios llevamos 10! equipo como no asco donde quiste es que no, incluso es muy mal soldados es maldísimo se me ha mejor si fuera mucho yo tengo ulti venga venga karen como va ok estamos a ver a esta gente rabia me da porque ahora encima vamos a tener la el empate pues bueno voy a dejar grabar